Somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Hay hasta 10 años. Somos lo que comemos 10 años más. Sí, porque aquí mostramos en pantalla la tapa de la edición actualizada, corregida, actualizada, mejorada, ayornada después de 10 años de su publicación de este libro que ha escrito y reescrito la doctora Mónica Katz. No puedo decir que me lo estoy devorando, porque si no... No, no, porque no sé si es lo que... No puedo devorarme. No se puede comer eso. Hola Mónica, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes en este 9 de julio? Muy bien, gracias por atendernos en este día tan especial aquí con Alejandra Zuccher y estamos recibiendo a esta médica especialista en nutrición que todos conocemos, que no necesita presentación. Sí, porque a mí me encanta presentarla, porque la conocemos hace tanto. Mire todo, si leo del libro es fundadora del equipo de trastornos alimentarios del Hospital Municipal Durán, directora de la carrera de médico especialista en nutrición con orientación en obesidad y de curso de posgrado en nutrición de la Universidad Favaloro, creadora y directora del programa online para prevención de ganancia de peso, fundadora y directora de núcleo terapéutico nutricional y del centro doctora Katz y autora de un montón de libros como no dieta, puentes entre la alimentación y el placer, más que un cuerpo, el método no dieta y somos lo que comemos. Diez años. Y de eso se trata. ¿Qué pasó en estos diez años, Mónica, como para necesitar actualizar o ayornar el libro? ¿Qué cosas han cambiado? Y miren, lo que pasaron son básicamente dos cosas. Primero que la aparición con todo de redes sociales, que en la edición anterior aparecían muy sutilmente en estos últimos diez años, ustedes saben que fue una explosión del furor de redes sociales y las redes sociales comunican sin red, ahí no hay comunicadores, no hay periodistas, no hay nadie que filtre. Y bueno, las voces diversas están buenas, pero cuando hablas de salud en redes sociales sin chequeo, sin nada, estás interviniendo en la gestión de la salud pública. Y eso es peligroso. Y lo que pasó es eso, que empezaron a aparecer muchas voces instalando ideas, propuestas de dietas, de cuidado de la salud, que no son justamente muy saludables. Y había que volver a, por lo menos creímos que era momento de volver a hablar, a comunicar y reeditar un libro y mejorarlo, es la manera de, el pretexto para que estemos hoy hablando acá. Y la segunda cosa que pasó es la inercia. Nos llamó la atención la cantidad de propuestas que hicimos en ese libro, que hablamos, la verdad que tuvo bastante repercusión, y no hicieron nada, ni las escuelas, ni los gobiernos, y a veces ni los colegas, porque todavía hay colegas que siguen proponiendo el ayuno intermitente, la dieta keto, había que hablar de educación, del estilo de padres que tenés, y entonces qué hacen con esos chicos en la mesa. Había tanto para hacer el mercado de alimentos. La segunda parte del libro habla de los peligros ocultos detrás de los alimentos, de cómo se diseña lo delicioso para que la gente no pueda parar, porque 7 de cada 10 argentinos y argentinas tiene sobrepeso. Sí, simplemente en la introducción dice que en el 2019 teníamos un 18% de obesidad, y que ahora, con toda esta sobreinformación y todas las dietas, estamos en un 25%, ¿no? Es tremendo, es un tsunami. Es terrible eso. Los expertos están pronosticando de que si no hacemos algo, y te digo, no lo estuvimos haciendo. No. Y está buena una década para evaluar que no se hizo, porque en un año podés no hacer, la pandemia fue un buen pretexto, ¿no? Que la salud era COVID, entiendo, pero esto es una década, excede la pandemia. Y no se hicieron cosas, y estamos cada vez peor en términos de obesidad, y todas las enfermedades que aparecen, pero aparecieron nuevas. Hay hoy mucha gente con lo que se llama trastorno evitativo restrictivo. Ah, a ver, a ver, ¿qué no es la anorexia? A ver, volvemos a decirlo, porque esto es algo nuevo, que también una alumna lo tuvo, pero le llamaron trastornos de personalidad, pero no, me parece que tiene que ver con eso, que tuvo que ver con las redes sociales. A ver. Tere, se llama Terea, trastorno evitativo restrictivo alimentario. Hay gente que quiere puro, recién cortado de la huerta, yo vivo en un departamento, por ejemplo, no tengo huerta, sin ningún aditivo, sin aditivos los alimentos no duran. Es decir, la mayor parte de las cosas que compramos, si vos consumís, no sé, un pan integral con semillas comprado, tiene alguna cosa. Claro, si no, no duraría. Si vos comes, ¿no es cierto? Es decir, tiene que tener algún conservante, algo, lo mínimo, pero tiene que tener. Y bueno, estas personas están obsesionadas, son tus amigos, te debe pasar, porque son grandes a veces, más chicos, jóvenes, pero grandes también, van a un restaurante con vos y están una hora eligiendo en el menú, y cuando viene el mozo lo atosigan, ¿esto tiene esto? ¿tiene lo otro? ¿Cómo lo cocinan? ¿Me pueden sacar la guarnición? Entran a un supermercado y es un estrés, porque no saben qué comprar, se obsesionan con las etiquetas que ahora están muy visibles, en fin, es un trastorno evitativo-restrictivo donde van sacando cosas, a veces pierden calidad de nutrición, a veces directamente tienen desnutrición, carencias, así que aparecieron nuevos trastornos alimentarios, con la obsesión esta, porque transformamos el comer en ilícito, y la comida en pecado capital. Claro. Mónica, cuando hablaste, recién mencionaste de las etiquetas, hay distintas opiniones, digo en el consumidor, en el que compra los alimentos, este etiquetado que está lleno de cosas, que uno compra un paquete de algo y dice, exceso en esto, exceso en aquello, exceso en lo otro, y casi se siente uno como que estuviera fumando, ¿no? Porque como pasaban los paquetes de cigarrillos. ¿Es mucho, es poco, es bueno o es contraproducente al final? Mirá, es bueno comunicar simple, porque ya el rotulado que hay atrás en los alimentos no se entiende, no es para la gente que no es experta. Había que comunicar simplemente. Pero lo que adoptamos en Argentina es muy malo. Lo dijimos muchas veces. Yo era presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición cuando empezó este desarrollo de la ley, y no soy ya presidenta, pero soy de la Sociedad Argentina de Nutrición, activa participante de comisión directiva y científica, y volvimos a hablarlo con este gobierno, lo hablamos con el gobierno anterior, con el de Macri, ahora con el de Fernández, no se nos escuchó, y hay dos grandes errores de este etiquetado. El primero, etiqueta lo envasado. Como si el sodio, la grasa, las calorías y el azúcar estuviera solamente en lo envasado. Con lo cual, todos esos nutrientes críticos de la pizzería, la panadería, el restaurante de la esquina de tu casa, y la heladería, la gente cree que no tiene nada exceso, porque no está envasado. Un error absoluto que nosotros pedimos, se incluya un QR. No hubo forma. Es decir, pone etiquetado en lo envasado, y en lo demás pone un QR. En la panadería, no es que el panadero va a tener que invertir. Nos dijeron que no van a poder hacerlo. No, hoy haces un QR, un chico de 12 años lo sabe hacer, con cualquier texto. Así que es gratis, no son aplicaciones que tenés que invertir con un diseñador gráfico. Así que bueno, uno es poner un QR, y el otro gran error tremendo es que en el mundo, quienes adoptaron a Latinoamérica, en el mundo no les gusta etiquetado, nadie lo quiso. Pero digo, en Latinoamérica, Uruguay, Chile, lo informan por 100 gramos. Es decir, tanto sodio por 100 gramos de producto, tanto azúcar por 100 gramos de producto, tanta grasa, ¿sí? Por 100 gramos, todo se entiende. ¿Saben lo que adoptamos en Argentina, esta ley? Es por las calorías del producto. Quiere decir, que una torta queda menos castigada que un queso crema descremado. La información y la confusión, ¿no? La confusión. Yo creo que este etiquetado va a confundir mucho. Va a confundir mucho a la gente. De hecho, la gente no entiende. Dicen, ¿cómo puede ser que una galletita y un yogur tengan casi los mismos sellos? Es decir, que los chicos jóvenes que van a crecer en este entorno, con esto etiquetado, van a creer que un queso, un queso, un pedazo de queso, por salud, es tan malo como una galletita. Bueno, a ver. A ver, esto es lo que nos está pasando, ¿no? Confusión. Y me quedé con la palabra. Están cambiando el comer por algo ilícito, ¿no? Alimentarse como una experiencia. Entonces tenemos, por un lado, la confusión. Por el otro lado, la culpa. La culpa, sí. La gente le da mucha culpa comer a todo, no sé. A todo, ¿no? Y la gente que va a dejar de leer para sobrevivir en su experiencia natural. Porque al principio vos dejás de comer, le preguntábamos a la china, a nuestra coreana de casa, ¿qué pasaba? Dice que al principio la gente dejó de comprar todo. Después vuelve a comprar. Porque en realidad no hay educación y vos no vas a dejar de comer. Ya todo te está complicando, vas a dejar de comer el queso, el queso crema que te gustaba. Porque es como dijiste, el queso crema tiene un montón de etiquetas. Tiene cuatro. Aunque tenga 10% de grasa, que está muy reducido, porque el común tiene 25. Aparte, pensá en los chicos que tienen desórdenes alimentarios, que tienen obesidad, es decir, que lo viven más culposamente. Y ahora hay una idea de que todo tiene que ser, como dijiste, ¿no? De la huerta, verde, ecológico. Este verde que se ha puesto que no los deja disfrutar en lo absoluto de nada. No estoy diciendo que te des caramelos todo el tiempo porque no, porque tiene que ver con el azúcar, pero ahora ya no pueden comer nada. Y cada vez la dieta es de este color, de menos interacción integradora, que era lo que hacíamos antes. Absolutamente. Hay una radicalización, ¿no? Hay un fanatismo alimentario. Pero lamentablemente sucede porque ha sucedido que integraron la OMS, entidades del Ministerio de Salud de la Nación, gente radicalizada, que no entendió que por ahí hay que, como decís vos, hay que comer saludable, hay que ser parcialmente vegetariano, la verdad. Es decir, la mitad de mi postre, aunque sea torta, tiene que ser fruta, o helado, fruta, y la mitad de mi milanesa frita de hoy, o mi asadito, deberá ser ensalada, o vegetal grillado. Pero eso no quiere decir que esté mal que vos te des un pequeño placer cada día. Y esta gente, hay una ausencia del placer en el debate. Cuando vos escuchabas cualquier regulación o reglamentación, el placer no es un ingrediente importante. Bueno, y ahí estamos, ¿no? Defendiendo el placer, el disfrute, y por eso somos lo que comemos, es un buen lugar para salir de la confusión. Y acá tenemos una pregunta de una joven. Una joven que come muy bien, que es Lucía Clerici. Que te sigue desde hace muchos años. Bueno, pero yo veo en mi círculo, yo tengo 17 años, y todas mis amigas, incluso amigos también, que últimamente me pareció medio raro, pero también, tienen una obsesión con la comida y se está naturalizando el hecho del trastorno. Eso veo, como que, no, hoy no comí nada, y lo comentan, y entonces es para que el otro le diga, uy, no, tenés que comer, qué sé yo, pero terminan sin comer nada. Y es todos, todos no comen, todos comen mal, o si comen les da culpa, o esto, lo otro, o todos tuvieran algún problema con la alimentación. Es una cosa que... Qué bueno, qué bueno tu aporte, porque nosotros somos más veteranos, pero que lo diga alguien que tiene sus pares con esto que está pasando, que estamos contando nosotros tres, pero vos estás contando, esto está sucediendo, y a mí me preocupa mucho. Porque hay consecuencias muy graves en todo lo que tenga que ver con el futuro. En todo, primero, porque si no comes, te comes. Si no comes, te comes. Bien, Esda. Si vos no comes buenas grasas, digo, palta, nueces, aceite de oliva, buenas grasas, te comes cerebro. Y si vos no comes lácteos, hoy están de moda las bebidas, que no son leche, por supuesto, si querés podés consumir. Yo, ojo, no tengo nada con lo que quieras vos consumir, y tampoco puedo decidir yo como médica en qué cuerpo querés vivir vos, ¿no? Pero digo, fuera de que todos tienen libertad de decidir, si vos no tomás leche o lácteos, te comes hueso. Y si vos no comes suficiente proteína, te comes corazón, te comes intestino, te comes bíceps y cola, la cola se te va a caer. Entonces, si no comes, te comes. Y eso parece que no fluye porque muchos papás de estos chicos, no todos, mamás, papás, también están muy obsesionados, ya no solo con la delgadez, sino con la vejez. Entonces, creen que estar muy flaquito, muy flaquita, no saludable, es quizá estar menos viejito. Y esto es absolutamente opuesto, ¿no? No hacer una alimentación. El miedo que le tienen al peso, ¿no? También a la balanza. Yo cuando digo lo que peso, yo soy deportista, yo hago taekwondo, les parece una locura, dicen, ay, no, ¿cómo vas a pesar eso? Y a mí me gusta ver eso porque no se dan cuenta cuál es la diferencia entre un peso elevado pero saludable y entre que vos pesás repoco. Con musculatura, claro. No, 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 músculo, perdón. Músculo y hueso. Quien tiene más músculo desarrolla mayor calidad de hueso, de buena calidad para sostener ese músculo. Es decir que seguramente ella que tiene más peso es porque tiene mejores huesos y mejores músculos. Y quizá es más delgado, o delgada en este caso ella, que otra que tiene menos peso y es toda grasa. Claro. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Y se habla de la obesidad, pero también se habla de que cuando este tema de que alguien flaquito, flaquito, porque orgánicamente es flaco, porque vos te estabas dentro de un, para ganar peso, ¿no? Un programa para ganar peso. También está fuera de foco porque acá nos están escuchando en Santa Cruz a alguien que es súper, súper delgado y que nunca podía engordar. Que tampoco se habla de eso. Y ha sufrido muchísima discriminación por ser tan flaquita. Por ser delgadito, chiquito o chiquita. Bueno, ustedes saben que hay un fenómeno que se está estudiando, no se sabe tanto, que es un 5% del mundo, el 5 nada más, 95 somos nosotros, ese 5% del mundo se llama nunca obesos, never obese. Son un grupo que genéticamente tiene una defensa a ganar peso. Tiene una barrera genética a ganar peso. Por eso les cuesta tanto ganar peso, ganar músculo, ganar hueso. El 95 somos nosotros. Acá tenemos uno. Nosotros somos 95, pero acá Tommy, nuestro especialista en deporte, es de los que les pasa eso. Están infiltrados entre nosotros. Pero también sufren bastante con la sociedad que también, por toda información, les dice vos te pasa algo, y se los discrimina también así. Entonces, el tema de tener una idea de cómo tenemos que ser. Bueno, primero quizá vale la pena comunicarles que los humanos somos coinófilos. Coino es promedio, filio es me gusta, del griego viene fila. Nos gustan los promedios. Es así que preferimos los promedios, no lo sabemos. No, no es que conscientemente, yo ahora se los cuento, pero la gente no sabe. Con lo cual el que no está en el promedio queda fuera de la sociedad. El que no está en la media de cualquier cosa queda fuera, lamentablemente. No queda integrado y es discriminado por esta tendencia humana a la coinofilia. Bueno, la doctora Mónica Katz, su libro Somos lo que comemos, en esta edición décimo aniversario, con todas estas ampliaciones. Aunque yo, no sé, me tienta a preguntarte, porque vos decís, somos monos completadores, lo decís por ahí en un recuadro. Nos ponen un paquete de snacks o un frasco de frutos secos y nos comemos todo hasta el último. Y yo aprendí con Mónica, cosa que supongo que no habrá cambiado en estos 10 años, que hay que llenar el plato, completarlo todo, pero ese plato, y no más que ese. Y la porción es el plato, porque pasan dos cosas cuando comes el segundo plato o cuando no emplatás. Primero que el cerebro humano, esto fue reciente, identifica las porciones comunidades de consumo, los alimentos comunidades de consumo. Por eso nos sirve, ¿se acuerdan lo que usábamos antes? El puño de no sé qué, y la mano de carne, y el no sé qué. ¿Se acuerdan que uno usaba la pelota de tenis de naranja? No, hoy se sabe que los humanos percibimos los alimentos como unidades de consumo. Y hasta que no lo terminamos, no nos quedamos tranquilos. Así que ese es un problema. Pero el otro es el tamaño del estómago. El estómago es un músculo y tiene en el medio de los músculos sensores de estiramiento. Si yo siempre lo tengo estirado, la saciedad es difícil, parar es difícil. Por eso es importante la idea del plato, porque me permite a mí tener una capacitancia gástrica, un volumen total gástrico del estómago más pequeño. Y apenas estira, manda la señal al cerebro, Mónica, ya está, ya comiste. Porque si tengo un estómago más chiquito, funciona mejor la saciedad. Saciedad, mira que ahí está, I don't get no satisfaction, ¿no? Los Rolling Stones estaban diciendo, ¿no? El concepto de la satisfacción, que no tiene que ver con ni la comida, ni con lo que dicen, es esto, ¿qué decido y construyo en mí como satisfacción? Ahí estaba el segmento de los sentidos, que decían la diferencia entre mirar y no mirar, y comer, cuánto se come, empezar a entrenar esto, los sentidos. Mira, una cosa muy sencilla que yo hago en el consultorio, para eso tengo unas perlitas de chocolate que le doy a mis pacientes, es muy probable que venga un paciente y te diga, yo no puedo parar de comer chocolate, soy adicto al chocolate. A la noche, después de comer, cuando miro a la tele, leo un libro, me bajo la barrita de chocolate. Y yo les hago una prueba, se quedan helados, les doy una perlita o dos de chocolate, porque el chocolate se funde en boca, la milanesa, la tarta se mastican, pero el chocolate se funde en boca, entre paladar duro y lengua. Y es impresionante la experiencia, porque una nada de chocolate, pruébenlo hoy, te escena la boca, te escena las papilas gustativas de la boca, tu cerebro se entera y parás. Así que el chocolate se funde en boca. Ahí está. Mónica, un placer tenerte, como siempre. Y bueno, te seguimos de hace años. Me gustaría que saques un libro todos los meses, así te llamamos. Tenemos que ir a entrenar con eso. Entrenamientos de diferente. Un gusto tenerte y gracias por atendernos en este día de la independencia. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por permitirme comunicar estas cosas. Hasta pronto. Gracias por ser tan coherente, Mónica. Siempre ella está... Es de las personas que resisten los archivos. Que podemos ir a 10 años, a 11, a 5... Y que te da cuestiones... Siempre está diciendo lo mismo. Cosas prácticas, concretas. Esto del plato... Se pueden hacer. Esto del plato, emplatar, aunque sea una milanesa frita, con vegetales, no importa, porque otros te dirían ¡No, miren esa, frita! ¡No, frita, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!